Terminó el partido y vemos a un chico de tiro llorando y lo fuimos como a ayudar, va, a consolar, porque lo vimos mal y el santo nos animó a hacer un chiste. ¿Qué le dijiste a Loiva? Había cabeceado una pelota y él la había salido alta y yo le dije que hacía trampa porque tenía la cabeza, tenía resorte en la cabeza, por eso la había salido alta y se rió. A ver, ¿esto es normal en la cancha? ¿Que el que pierda por ahí se vaya con mucho enojo y salga llorando? ¿Es normal o no? Y de vez en cuando sí, pero prácticamente no. ¿Y por qué hicieron esto ustedes? ¿Les salió del alma? No, lo conocíamos, ese chico fue al viaje de ingresado con nosotros y de verlo llorando lo fuimos a consolar. ¿Qué pasó cuando se vieron en la foto? Yo no había visto y los chicos después vi la foto por el grupo de WhatsApp. Yo le pregunté a mi mamá qué pasó y esa tampoco me sabía explicar y después los chicos ya de mortero no me empezaron a decir lo que había pasado y después lo vi por Instagram y ahí ya empecé a saber todo. ¿Con los chicos de mortero siguen en contacto? Sí, sí, hasta el día de hoy no estamos hablando. Yo llegué a jugar con el Thiago, yo llegué a mi casa y saludaba a mi papá porque él no llega siempre. Y me dice felicitaciones, saliste en el diario y yo no sé, me empezó a explicar lo que había pasado y yo ching ahí. Bueno, esto es mejor que hacer un gran gol porque a lo mejor esto que para ustedes es re natural y que para ustedes no es noticia, alguien lo vio y habla de la caballerosidad deportiva. Así que por eso estamos haciendo esta nota, son buenos deportistas pero sobre todo buena gente, por eso felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Cómo se llama el amigo de mortero? ¿Te acordás el nombre o no? Pedro. Pedro, pero el apodo Pepo.